Ruinas, eso está claro, mujeres. Aparte, ya te digo, viven personas que... ¿Por qué no tienes a basuro, por lo menos a basolero? Yo, mujer, ya te digo... No hay ratas, no hay cucarachas. Usted tiene la razón, pero ya te digo, no puedes enseñar a una persona que viene de un tercer mundo, viene de la calle, que son personas que cada uno tiene su educación y sus cosas. Pues tienen un importante problema. Los vecinos de la calle Regidor Alonso Fajardo, en Murcia, están hartos de aguantar a personas ebrias en las calles y malos olores. Apuntan un edificio de ocupas que almacena basura y es un foco de ratas. Un equipo de Siete Noticias ha visitado el interior. Se trata de un foco de insalubridad para la salud pública, pero aún así, personas de toda condición se refugian allí buscando un techo. Los vecinos de alrededor están hartos. Eugenia es agente inmobiliaria. Busca hogares para otras personas, pero es precisamente junto a su hogar donde está teniendo problemas. Este inmueble lleva muchos años abandonado, pero desde la pandemia entraron ocupas. Pero la gente rara, rara, muchísimo. El olor de marihuana, cada día, sin parar, 24 horas a todo edificio. Hay mucha basura, muchas ratas, porque hemos visto las cucarachas que vienen de ahí, de edificio, también. Esto es insostenible. Estamos hartos de aguantar olores, ruidos, peleas, cuchillos, drogas y otros casos que te pondrían los pelos de punto. Los vecinos lamentan no solo la inseguridad que se da en la calle, sino también la insalubridad de este edificio ocupa, puesto que se acumula con desechos, con ratas y con tuberías embozadas que hace imposible la convivencia con este inmueble. Accedemos al inmueble y nos encontramos a Antonio. Lleva cinco meses viviendo allí, pero afirma que se va a otro lugar cuando su mujer dé a luz. El edificio está muy mal. Yo, gracias a Dios, trabajo y hay algunas personas que trabajan. Pero lo normal son personas inmigrantes sin papeles que no pueden buscarse otro sitio, no tienen dónde vivir. El edificio es usado como un inmueble patera, quizá de paso a otros destinos, pero los hay que sí están instalados. Es el caso de este joven de 23 años de Guinea-Conagri, que afirma ser víctima de racismo en el barrio. Porque a veces te ves sentado allí a la puerta de abajo, te insultan, te hablan como que si fuera un perro. Enfrentamos las dos posturas de este conflicto, pero sin solución. La policía local confirma que se han recibido avisos por quejas vecinales, pero que el problema trasciende a más ámbitos, sanidad, urbanismo o civismo, que el meramente policial.